hi everyone hola todo el mundo es claudia aquí en el universo fabuloso de claudia para un otro día por leyendo hola todo el mundo es claudia aquí todavía y yo tengo conmigo hoy día mi sobrino que otra vez para un otro día mira dice hola que la hola gente ahora estoy trabajando con la luz pelorro y los tres osos este es el cuento de los tres osos el oso grande el papá la oso mediana la mamá no toques papá y el oso pequeño el niño mira papá te gustas los tres osos viven en una casa en el centro de un bosque en la casa hay hay una mesa sobre la mesa hay tres platos un plato grande para el oso grande un plato mediano para la osa mediana y un plato pequeño para el oso pequeño mira mira papá mira es la casita aquí y es la mesa aquí sí bueno mira papá un día la mamá osa la mamá osa prepara la sopa para la familia pero pero la sopa está muy caliente no se puede tomar la sopa ok la mira no por eso el papá oso dice vamos a dar un paseo por el bosque los tres osos salen de la casa y mira es la mamá y el papá y el niño muy pequeño cerca del bosque vive una niña se llama pelorro porque tiene pelo largo y bonito de color dorado un día pelora o no un día pelorro camina lejos de su casa después de mucho tiempo de la casa de los tres los tres osos está cansada y entra en la casa porque la puerta está abierta pelorro tiene hambre y ve tres platos de sopa sobre la mesa voy a probar la sopa piensa voy a probar la sopa piensa pelorro toma la cuchara grande y prueba la sopa del plato grande está muy caliente toma la cuchara mediana y prueba la sopa del plato mediano está luego prueba la sopa del plato pequeño está bueno y a pelorro le gusta mucho comer toda comer toda la sopa después pelorro tiene sentarse y ve tres sillas se sienta en una silla grande pero es demasiado dura suave suave se sienta en la silla pequeña es muy cómoda pero pero la silla se rompe ay qué lástima ay qué lástima ahora pelorro está muy cansada y entra en la alcoba de los tres osos en la alcoba hay tres camas se acuesta en la cama grande y dice ay qué cama tan dura se acuesta en la cama mediana y dice qué cama tan suave al fin se acuesta en la cama pequeña pelorro dice me gusta esta cama es muy cómoda y pelorro duerme dure duerme y pelorro duerme un poco más tarde los tres osos llegan a la casa el oso grande grita en voz alta quién ha probado mi sopa la osa mediana dice quién ha probado mi sopa y el oso pequeño llora alguien ha tomado toda mi sopa un momento el oso grande mira su silla y grita alguien se ha sentado en mi silla la osa mediana mira su silla y dice en su voz mediana alguien se ha sentado en mi silla también el oso pequeño mira su silla y llora alguien se ha sentado en mi silla está rota alguien se ha sentado en mi silla está rota el oso grande dice el oso grande dice vamos a buscar a esta persona el oso grande dice el papá va a la alcoba y mira su cama alguien se ha acostado acostado en mi cama va a la alcoba va a la alcoba y mira su cama alguien se ha acostado en mi cama grita el oso grande en voz alta la osa mediana mira su cama y en voz mediana dice alguien se ha acostado en mi cama también y el oso grande grita y el oso grande grita ay en mi cama está una niña peloro abre los ojos y se levanta tiene mucho miedo y salta de la cama sale por la ventana y corre hacia el camino peloro corre y corre grita en voz alta mamá mamá llega a su casa y le dice a su mamá no vuelvo nunca en la casa de los tres osos los tres osos comen la sopa se sientan en sus sillas y se acuestan en sus camas están muy contentos el fin y y hola toda villa es Claudia y mi sobrino Caleb Caleb dice hola gente es el ten de la cuenta hola gente Caleb just got up from his nap and he is still let's see looking down at everything else but that's the end of our story y la otra cuenta será el muchacho y su burro había había una vez so next time we'll read the boy and his burro but right now to take us to the ending we will have Caleb going over his study cards because Caleb is ever in school shoes los zapatos polar bear el oso polar white blanco clock el reloj pine cone la bellota brown marron seven siete seven crayons siete crayones brother sister el hermano la hermana two dos two cookies dos galletas dos galletas dos galletas yes galletas eight balls ocho bolas eight ocho basketball el baloncesto orange anaranjado pie el pastel triangle el triángulo butterfly la mariposa la mariposa me gusta la palabra mariposa mamá papá mommy daddy door la puerta rectangle el rectángulo five cinco five balloons cinco globos ten fish diez peces ten diez el regalo the present circle circle el círculo tomato el tomate red rojo blue azul blue bird el pájaro azul nine buttons nueve botones nine nueve pink rosa piggy bank la alcancilla silver silver plata spoons las cucharas black negro rain boots las botas de jule abuelo el abuelo y la abuela grandfather grandmother oval el óvalo si egg el huevo one uno one hat un sombrero four cuatro and Caleb says it's time to go four umbrellas cuatro cuatro paraguas purple morado grapes las uvas gold oro coin la moneda green verde frog la rana cracker la galleta square el cuadrado los amigos friends three tres three blocks tres bloques sunflower mi otra favorita palabra el girasol yellow amarillo six seis six leaves seis joyas and we're back to el hermano y la hermana brother and sister yay we finished look Caleb look say bye adios gente look look Caleb look Caleb say adios gente adios Caleb look they're right there they're not down there well actually they could be considered down there under this box but look Caleb look say hola gente look Caleb 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 is looking at all of the cards I put on the floor oh Caleb Auntie why did you put those cards on the floor oh not my lipstick no no toques mis labias mis labios no toques mis labios Caleb oh my little Caleb te amo yay mm 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 yay mm 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 it's the little Caleb and he's ready to play now can you see the camera mira mira a la cámara mira adios say bye everybody say thanks for watching bye 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 bye